Un lugar para tomarse un café y compartir con estos felinos amigos. Y hasta el 14 de octubre estará disponible la exposición fotográfica Crear sensibilidades, permitir la fricción a través del cuerpo en la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús. La antropóloga Diana Elisa Arango es la creadora de la serie fotográfica compuesta por 33 piezas que reflejan un recorrido por lugares, objetos y personas de Barrio Triste. Las fotografías cada una cuentan un poco de la historia, un poco de quiénes son esos personajes y también de qué se puede explorar a través de esas imágenes. La exposición Crear sensibilidad es permitir la fricción a través del cuerpo estará exhibida hasta el 14 de octubre en la iglesia El Sagrado Corazón de Jesús. Y es también una propuesta para entender quiénes son esos otros que normalmente no conocemos detrás de un taller o que nos arreglan el carro. Cada una de las imágenes cuenta una historia de los habitantes del barrio y sus dinámicas de vida, mostrando otra cara estética, social y más humana del sector.